La Paz La Paz La Paz La Paz Hace más de 150 años, este lugar no estaba poblado. Unos pescadores que venían remando, venían a descansar aquí de su pena de pesca y se protegían de tormentas. La Paz Me encanta la pesca submarina, porque esta es la vida de uno aquí y es bonita también. Ya no es lo mismo, como cambian los tiempos. Y construyeron una cabaña y después otra. Empezaron a construir las casas del islote. La Paz Cuando estés grande quiero ser al tío de azafata. Y en esos momentos tener plata para mandar a arreglar el islote. La Paz La Paz Que se haga visible ante el Estado por todas las problemáticas que tienen. No estamos cabiendo. Con el tiempo no vamos a acabar el islote. Tenemos que tener conciencia para que nuestro pueblo sea como nosotros queremos. Un día que llegó una cruz en medio de la marea y la recogieron y la colocaron en el medio de la islote. Como las islas no tenían hambre, la llamaron Santa Cruz del Islote. El mar es la tierra firme. El mar es la tierra firme.